¿Qué es eso que tenés ahí? Son dos marquitas de... Son dos marquitas de la bolada de peluca de rama. La noche de brujete se tomó todo y parece que desapareció. ¡Te lo dije, Sheka! ¡Te lo dije! ¿Cómo voy a vivir a ser en el reloj? ¡Sheka! 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 ¡No me puedo creer! ¡Sheka! ¡Cielo! ¡Sheka! ¡No juega, Sheka! ¡Vení! ¡Sheka! ¡La más, a él! ¡No me puedes dejar así! ¡Pero qué bonita! ¡Pero qué bonita! ¡Pero qué bonita! ¡Ah! ¡Qué linda es la que me anueva esta, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdón! Me confundí de bolso. Traje de mi hermana. ¿Y vos quién sos? Soy tu ama, Madrina Cenicienta. Y vine para llevarte a la fiesta del príncipe. ¡Ay, claro! ¡Como ganadores! ¡Acá estamos! A romperla, ¿eh? Vamos, tu familia tiene que ir a una clínica urgente. No, hasta que no encuentres a Sheka, yo no me voy a dar. No, nosotros no nos vamos a ir de acá. No, 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 Simón, no. ¡Sheka! Si tienes miedo al caminar, yo te daré mi mano. A veces hay que empezar acompañado. Mis pasos te seguirán, serás cerca de muchos. Y tú no brillarás, llama que yo te escucho. Un paso, ya es el camino. Un paso, hacia tu destino. Un paso, llame la puerta. Diseña tu alma despierta. Siempre ha tu alma despierta. Un paso, hacia la vida. Un paso, y ya caminas. Un paso, solo un paso más. Un paso, y ya estás vivo. Un paso, hacia la vida. Un paso, y ya caminas. Un paso, hacia el destino. Un paso, solo un paso más. Un paso, y ya estás vivo. ¿Estás bien? Ey, ¿estás bien? Eh, sí. ¿Qué te pasó? Eh... No, no recuerdo. No, no, no sé, no recuerdo nada. Bueno, ¿vamos? Sí, 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 espera, espera. Perdóname, perdóname. Yo no sé qué fue lo que pasó. Yo me enloquecí buscando a Cristóbal. Me vino, desapareciste de golpe. No, 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 no. Ey, perdóname. Sí. Vámonos, vámonos, dale. Ya. Nació mi hija. ¿Qué? Ey, checa, checa, vas a estar bien. Eh... Bueno, él es Salvador, que es un amigo mío, y... ...ten yo. Vamos, ya está, ya está. Ey, ya está. Vamos, vamos. Vamos, ya está, ya está. Vamos, vamos. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo sé que la Lila vi, no estoy loca, así tan linda, como una... Sí, José, no me crees. Yo sabía que no me ibas a creer. Te creo. Te creo porque... Vos sí la viste a esa nena. La viste porque... A veces los nenes cuando juegan o cuando... Cuando fantasean, cuando imaginan, vienen por acá. Los adultos también a veces, a veces, cuando sueñan. Los artistas también, cuando crean, viste, qué sé yo... Aparecen por acá, qué sé yo... ¿Pero entonces qué es este lugar? Este lugar es lo que vos quieras que sea. Mentira. ¿Y qué querés que sea? ¿Así querías que sea? ¿Cómo hiciste esto? Pero sí... ¿Por qué no me trajiste antes? No, no, no. Yo no te traje. Te trajiste vos. Y antes... Lo de antes es relativo, pero digamos, para usar la misma palabra, antes no lo deseaste. Por eso. No, no, no. Yo antes y ahora te decía un montón de cosas y vos nunca me habías sacado a pasear. ¿Por qué? ¿Por qué tantas preguntas? Siempre las preguntas... No, no podés preguntar porque no hay tiempo de preguntar. Por eso. Creo que ya te lo dije. No hay tiempo, viste, porque lo del tiempo es medio relativo. Pero hablando de tiempo, que es un tema muy lindo... Llegó la hora. La hora de cambiar, cielo. ¿De cambiar? De cruzar la otra puerta. De dejar todo y a todos atrás. Y partir a Eudamón. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, chao! Si me dieras la oportunidad te podría conocer mejor, te quedo perfecto. ¿Qué? ¿El vestido de mi hermana? Ah, sí. Gracias. ¿Sabes qué? Quedátelo. No, no, no. Lo lavo y te lo devuelvo. Vení, vamos a escuchar el veredicto. Me la llevo un gato, ¿sí? Vamos, 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 vamos. Brother. ¿Y? ¿Te gustó? Sí, no te tenía cantando. Bueno. ¡Atención, chicos! ¡Atención! ¡Que tengo el veredicto del jurado! Un momento, hay que decirlo, los dos equipos estuvieron muy bien. Pero esta ola es para uno solo, ¿eh? Así que la victoria es para... ¡Los Teenagers! ¡El equipo ganadito! Atención, atención, chicos, alumnos. El club de campo se termina. Silencio. Es hora de volver a clases. Espero disfruten en orden el fogón de despedida. ¡Vamos! No quiero episodios vandálicos como noches pasadas cuando escaparon un boliche. Si no, habrá expulsiones como el año pasado para los de quinto. Hasta pronto. Chau, chau. ¡Calla, este botón! ¿Eh? Allá, esa, la chica del vestido rosa. De gorrito, de gorrito. Permiso. No, yo no me pienso ir de acá, ¿eh? ¿Pero quién te entiende? ¿Vos no te querías ir? Me quiero ir con los míos, relojitos, no me quiero ir a Eudamón, no me quiero ir a ningún lugar. Me quiero quedar acá. Además, a mí no me pueden obligar, ¿eh? No te pueden obligar, pero mirá qué paradoja, porque tampoco te podés negar. ¡Op! A ver, ¿y por qué no me puedo negar? Cuando vos eras bebé, ¿podías evitar que te crecieran los dientes? ¡No! ¿Qué tiene que ver los dientes con Eudamón? No te entiendo. Tiene que ver, tiene, tiene, tiene que ver, porque hay cosas que no se pueden evitar. Hay procesos irrefrenables. ¡Es así! ¡Es así! Bueno, está bien. Pero la cámara trae que saca con los brazos cruzados. Cielo. Va a ser mejor que te prepares. En breve partís. ¿Qué fue lo que te pasó? No, no recuerdo. Pero yo estaba, estaba caminando detrás tuyo. Y ahí fui, me caí en un barranco. Y ahí, siguió un arroyo. ¿Qué arroyo? No sé, uno. Uno, uno que, puede ser que estaba atrás, atrás del campamento. Y ahí, palmé. En ese entonces me habrá llevado el agua. Me habrá llevado y me desperté entonces. Claro, por eso no entendía nada. Y me pude guiar con, con el ruido del helicóptero y ahí los encontré. Perdóname. Yo estaba, estaba como loco buscando a Cristobal. Y a lo mejor te descuidés. Perdóname. ¿Lo encontraron? ¿A Cristobal? Sí, sí. Estuvo recién acá donde... Bueno, está bien. Yo quiero que te revisen. Yo quiero que te revisen, de verdad. Quiero que te revisen porque no estás bien y perdoname. Perdoname todo lo que... ¿Qué es esto? Es como una picadura. ¿Qué es esto? ¿Alguien te lastimó? ¿A vos te secuestraron? ¿Algo te picó? No, no. ¿Dónde? Acá, acá, acá. ¿Te duele? No. Bueno, te van a revisar. Vi a la enfermera y te revisan. Ven aquí. Justo, perfecto. Pero si yo tomo... Yo necesito que vengan conmigo. Listo. Comé lo que quieras comer. Ah, bueno. Aleli. Raviolitos con salsa. Le voy a rellenar los raviolitos con salsa con sus propios sesos. Y vivir para esto. Bajo mi gobierno, y si el señor estaba de buen humor, les hacía tragar berenjines resecas. ¿Queremos comer? ¿Qué queremos? 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 Bueno, bueno. Acá están los raviolitos de acelga con salsa para Le Lilis, la Suprema Marilán para Monitis, con bonus track de banana. Y para mí, digo, para Lucecita, su plato predilecto, milanesas con puré. La vi, nene, la vi. Ella dice que había cielo. No me creen. Yo leí un cuento. Estaba pensando cosas y golpe se me aparece cielo. Bueno, bueno. Que no se les enfríe la comida. Quiero llamar a la amante. Pero vos tenés que comer, mi santa. ¡Quiero llamar! Este pollo a la cacerola está buenísimo. Ahora yo digo. ¿Nos hicieron jodas répesas? ¿No nos vamos a hacer nada? ¿No nos vamos a vengar? Ya está. Acá les ganamos. Se la devolvimos. ¿Qué haces? ¿De qué hablas? De venganza. Queremos que la pasen mal por nosotros. Sí. Sí, yo estoy con Ja. Venganza y fiesta en el pueblo. ¿Qué tal? Buenísimo. ¿Pero después escuchaste al director? ¡Ey! ¿Qué quiere que nos echan antes de empezar el año? No, no. Pará. Nos vamos de canuto, loco. Quiero a gente. No, mamá. Tenemos el fogón de despedida. No, no. Es el fogón es un embole. Nos vamos a la fiesta. No, 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 no. No, no, no. Son tres sortivas. ¿No quieren? Bueno, me voy solo. Ya está. Hola, Lila. Sí, ya te paso. Eterrizacado. No, no puedo pedir. ¿Regaletti? ¿Sabes qué? No lo encuentro. No lo encuentro. Después le digo que te llame. Irreconocible. Igual un poco de joda no le viene tan mal. Chicos, no atendió a la hermana. Voy al baño y ya no vuelo. Andá. Chica, cambiando un poco de tema, ¿vos qué onda con el falso caete? Cero. Te juro, no puedo creer que estés acá. Estoy re contento. No caigo. Bueno, a ver si aflojan. Parecen dos minas. Ay, cómo te extrañé. Te quiero mucho. Yo no podía creer verte en el escenario tan plantado. No te tenía artista. Un genio. Bueno, vos sabés que siempre me gustó la música. Sí, a mí siempre era difícil. Sí, sí, ya sé. Miráme más data de la que cantaba. ¿Cuál? ¿Cuál decís? No sé, la que estaba cantando. La Morochita. Sí. Cantando... Cheta. ¿Concheta? La que tenía el vestido función. ¿Tefi? Sí, no, no sé cómo se llama. Es la que te conté, ¿te acordás que vio el primer día? Sí. Que me reflashó. Ah, bueno. Tefi por... Estefanía. No, por Carlota. Como así, por Estefanía. Estefanía. Te voy a decir Fanny. Sí, Fanny. Bueno, ella es la hermana de mi ex. ¿En serio? Sí, igual es medio complicado, porque primero salí con ella, después con la hermana... Sí. Ah, estuviste bien, pero el hijito, como yo. Che, ¿y qué onda? ¿Te jodes si lo doy para adelante con ella? No, no, todo bien, en serio. Tiago, escuchame. Hoy hay un fiestón en el pueblo a 40 kilómetros de acá. Nos escapamos y tomamos el último bondi que sale a las 12. ¿Venís? No, no, no tira nada. No, pero ¿cómo no tira nada? ¿Qué le pasa? Están dormidos, hermano. Vamos. Te presento, primero, Rama. Hola, ¿qué tal? Ramán. Igual con los amigos de Simon. Che, vos no te prendés tampoco, ¿no? A la fiesta. No, y la noche Fanny para mí. Vamos. Ah, Fanny, ok. La noche Fanny, vayan, vayan. Díjenme solo. ¿Por qué me hablan inglés así? Pero dejá. Eh, te decís una cosa. Yo escuché mal o dijiste fiestón. 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 O sea, que deduzco a los que van a ver chicas lindas y divertidas. O sea, dos más dos. ¡Vamos! 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 Como ficaram lindos estos brinquillos. Pronto, no, no. No, no no en el cierto momento. Hola. Hola, papá. Oh, papá chegou. Hola. Hola, bebé. ¿Quieres ir con papá, papi? Quer holdla? ¿Quieres? ¿Quieres? Eh... Sí, sí, sí. Sí. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Tindir. No, 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 no. Ah, no podés ser más hermosa. No podés ser más hermosa. Hola, bebé, te amo. Te amo mucho. Te hiciste esperar mucho, ¿eh? Junto con mamá y Cristóbal fuiste muy, muy valiente. Tenés unos familiares que son monos. Tenés la boquita de papá, por Dios. Tenés los ojitos de papá. Tenés la naricita de mamá. Te amo. Sí, reíte, sí, sí, sí. Escuchame. Cuando lleguemos a nuestra casa, te voy a presentar a todos los chicos y a... Bueno, a casi todos. Las personas que nos acompañan. Te amo. ¿Una canción? Allá afuera Bajo la luna gris Alguien que te quiere Está pensando en ti Te amo. Te amo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Tras las nubes, el cielo siempre azul, tras las sombras un ángel prendió tu luz. Hay tanto silencio, tu risa no suena más. Dame señales que no te puedo encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias! Te extrañé. No sabes cómo te extraño acá, mi amor. Pero, ¿cómo estás acá? ¿Cómo cruzaste? ¿Cómo...? ¿Estás soñando? ¡Qué lindo, mi amor! Estoy en tus sueños. No. ¿Cómo? Relojito, relojito. Me dijo que los grandes cuando sueñan pueden meterse en este plano. Y estás acá, estás soñando y yo estoy en tus sueños. ¡Qué cosa linda! No, no, no. ¿De qué hablas? ¿Te importa? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está? ¿Cómo está Cris? ¿Cómo está Cris? ¿Lo pudiste encontrar? ¿Pudiste encontrar a Malvina? ¿Cómo está tu vida allá? ¿Cómo estás vos? Sí. Ya... Ya nació mi hija, Esperanza. Esperanza... ¿Y es tan bonita como sos vos? ¿Cómo está Cris? ¿Se puso celoso? ¿Cómo está Malvina? Contame. No puedo creer que ya nació tu hija. Están bien. Están todos y están bien. Bueno... Casi todos. Me hace falta. Me faltás vos. Yo estoy acá, mi amor. ¿Estás? Estoy acá, estoy acá y siempre voy a estar. ¿Estás? Solamente tenés que soñar. Vení. Vení acá. Vení. ¡Agua! 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 Esto apajó y no me tienen. Y hay que hidratar a Xica. Vení. ¡Vamos! Mira, cielo, ya es la hora, ¿eh? Así que vas a tener que partir No No me pienso ir Porque sé que cuando viene Igual va a soñar Va a volver a aparecer por acá O por algún lugar va a brotar Y yo solo quiero ir Yo no me quiero ir No me voy a ir Lo siento, cielo Decimo no una regla número uno Cuando hay que partir Hay que partir Los horarios no están Ya, mamá Ya, 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 ya Pero el bonde a la playa Esperanza Salir a las nueve son nueve y media Me estás cargando No te lo puedo creer Pero son unos naipes Pues yo les dije que se apuraran Ahora nos quedamos sin bondibus Y sin party, man No, 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 no Pará, pará Que sin party, pará ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, no, me estás cargando ¿Vos estás loco? Mirá lo de Ramita del Santo Te acabá de robar un móvil El Rockland, man Bueno, vamos a ver De quién es el autista Y lo sacamos a pasear Bueno, andá Andá, nosotros te cubrimos, ¿eh? No, estás allí las piernas Piernas, piernas Piernas, piernas Pará, pará Pará, lo vas a acercar, pará ¿Qué dices? ¿Que vaya? ¿Que lo encare? Sí, 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 sí No, yo no dije eso Fanny, ¿no? ¿Qué? Fanny es gracioso en inglés ¡Ríte! Bueno, vení a hacerte una invitación Ya sé que una cantante tan top como vos No aceptaría cualquier invitación ¿Qué invitación? Bueno, es una sorpresa No me gustan las sorpresas Bueno, no me gustan las sorpresas Bueno, no me gustan las sorpresas Bueno, pero esta te va a gustar Felicitaciones, ganador Bueno, gracias Gracias a pesar de la jovita que te mandaste, ¿no? Eh, no, ahí está ¿Amigos? Como siempre Bueno Che, Tefi, ¿no me contaste que tenías onda con un amigo mío? ¿Con qué amigo? Si, a mí no Y yo te conozco ¿Con Simon? Simon, allá ¿Es esta amiga? Sí Qué lindo, es mío Bueno, bueno, aflojó un poco, ¿eh? Cuidado que es buen pibe Lo quiero mucho Está re muerto acá, amigo Qué lindo Es, nada ¿Qué hacen, eh? ¿Todo bien, guys? Todo bien, nosotros estábamos Eh, para, para, ¿para qué haces acá, Nacho? Vos tenés que estar en la fiesta despedida Perdón Michi, coordinadora, alumno A esta hora me parece que no da, no me puede decir nada No, que a nosotros nos mandó Matt Para ver si faltaba alguien en la fiesta Ah, claro, mandó Matt Sí Ustedes tienen que estar en la fiesta Eh, sí, que claramente Pero se me perdió los lentes de contacto Y lo estábamos buscando Bueno, bueno, bueno Bueno, lo buscas mañana de día ¿Sí? ¿No lo vamos? Eh, ahí vamos Dame cinco minutos Te juro que no veo nada, ¿eh? Yo lo llevo, yo lo llevo Ahí estamos Ahí, ahí vamos Eso, vamos Vale, vale ¿Ves? Vale Papi A mí, a mí Así que Matt Nos mandó a buscar gente Hagamos una cosa Ustedes no me dieron a mí Y yo a ustedes tampoco ¿Vale? Compro Auto gris Patente 569 ¿Vale te va? Pero me encantó Vamos Ay, no Ay, no Ay, yo Camarada Oh ¿Los pasajes? No No, no, nada Sí No, no, no No sé cómo ganar esa villa Igual hasta que vos no vayas a la embajada a hablar No tienen ningún sentido No sirven para nada Claro, tenés razón Por los papeles de Esperanza Sí Bueno Igual, bueno Alguien fue, habló, solucionó todo Así que Sos una rata Sos una rata Sos una rata Hoy mismo te traen los papeles Y te podés ir del parís con tu hija No, no, no Y bueno, ¿qué hago? ¿Qué querés? Pedime, pedime, pedime Te doy ¿Qué? ¿Te debo? ¿Te debo algo? Nada, no me debes nada Vos me salvaste la vida No, no me debes debo ¿Qué debo? Yo te quiero Te adoro Me salvaste vos ¿Y? ¿Cómo fue? ¿Qué tiene? ¿Qué dijo? No, no sé No paro de hablar Que chumbran el cartón No, no, no No entendí nada No A ver, bancámoslo que es A ver ¿Duele? No Aplicado Bueno, aparentemente Dijo un vicino Supongo que debe ser un bicho O algo que te pico ahí No es nada Así que nos volvemos los tres a casa No, yo me tengo que quedar Si no, voy a buscar a la Delta Mis equipos Así que voy después Bueno, está bien Pero te quiero en mi casa Cuando vas a la ciudad Te recibo en mi casa Sí Te quiero Te quiero Vamos Ey Ey Moruchito, vos Ey Ey, te estoy hablando ¿Vos me llenaste de plumas? ¿Eh? ¿Qué me dirán? Si alguien me llenó de plumas Dale, dale ¿Fuiste vos? No No, no fuiste vos Bueno, tú dejéme día Quien fue Dale, dale a la cara Adán, eh A mí no te lo van a decir Vas ¿Vos qué? Yo intenté por las vuelas O voy a tratar por las vuelas Chicos Hola Hola Dame una pregunta ¿Alguno le puso plumitas por el cuerpo? ¿Puede ser? No Acá está, ma Sorry, estamos en la fiesta de cierre En la encontrar Mar, ¿eso es alcohol? No, no es alcohol, Tefi Ok, mi mamá quiere hablar con vos Hola Hola, Julia ¿Qué pasa? Bien, Simon, ¿todo bien? ¿Vos? ¿Cómo andan las cosas con Tefi? Va, Fanny para vos Todo que bien Ahí está ¿No es súper especial? Sí, sí Súper Súper especial Sí Opa Pabudo pesca, parece Bueno, bueno, gracias Sí, sí, chau, chau Mar, escúchame una cosa El chico que está hablando con Tiago ¿Quién es? Es nuevo ¿Por? No, porque Tiago me dijo que está remuerto conmigo ¿No es divino? Igual yo les digo, hermanos Después a la vuelta manejan cualquiera de ustedes Porque yo me voy a chupar todo Ahí va, ahí va Hola, hola ¿Querías tomar algo conmigo? Sí, vení, vení Amigo, man, dame tres permets con mucho alcohol Dos para mí, uno para vos Así vamos entrando en clima, ¿eh? Vení, tráemelo, man, tráemelo ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! Pero, oye, tiene que fijarse bien, de nuevo. Oye, está, menino. Yo sé cómo yo hago el trabajo, nenexista. Pero no entiende. Yo no sé lo que dice. Hijo. Yo quiero que le haga el estudio de sangre para saber que la beba está bien. Eh, vos se pedís disculpas. Yo me encargo de hablar con mi niño. Ah, todo bien, todo bien. ¿Qué dijo? No, si no le estoy faltando el respeto. No, si le estás faltando el respeto, ya está. Quedate tranquilo. ¿Sos un nene? Quedate tranquilo. Yo sé que es difícil. Yo soy un nene. Soy un hombre. No. No, no. Para, para, para. Vos sos un nene. Fuiste un hombre. En la situación que te tocó vivir con Marvina. Y yo te lo agradezco. Yo sé lo que hiciste. Y nunca lo voy a olvidar. Pero ya está. Ahora hay adultos que se encargan de eso. Y vos te encargas de ser un nene. De disfrutar. De hacer cosas de nene. ¿Cómo qué? No se me ocurre nada. No se me ocurre nada. Cuando vos estabas en la selva cuidando a Marvina y a mi beba. Pasaron ellos. Pasaron los rellenados. Pero sos cosa de chiquitos. ¿Y vos qué sos? Un nene. Mi nene. Mi bebito. Escuchame. Agarré una birome. Describí la carta a los reyes y pedí lo que vos quieras. Estoy seguro que ellos van a saber entender. Y voy a hacer una excepción con vos. Eso fue. No, no fue. Son los reyes, mago. Creamos a los reyes. Bueno, hora de partir. Vamos. Gracias a los reyes. Conseguí un baño para que se duchen y ropa nueva. Vamos. Vamos. Son divinos. Son amorosos. Además, las chicas del hospital me regalaron el porta... El porta... Somerio. No, el porta del otro. El porta... Baby. Sí, así que bueno. Ya estamos. Malvina. Malvina, el pelito de la nena. Ay, amorosa. No, es que me mata el rulo mota. Viste que en Argentina no hay de esto. Bueno, váyanos. Vamos, alcalá. Aviso que están yendo y los alcanzo. Ahora sí, estamos juntas, mi amor. Al fin. Ay, si supieras cómo te extrañé los... Tanto, tanto. Ay. ¿Qué pasa? Nada, mi amor. Seguí durmiendo. Ahí voy. Shh. Dormí, mi amor. Acá estoy. ¿Qué? Sí. Sí. Qué bonito. ¿Cuándo? Muy bien. Entendí. Mañana, entonces. Perfecto. Perfecto. Es el número tres. Absórbanlo mañana. Bueno, chicas, se terminó la noche, ¿eh? A las habitaciones. Vamos, a dormir. Dale, vayan. Las trillis, también, a dormir, a dormir a la noche. Sí, vayan, vayan. Dale, vayan subiendo. ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Broma. ¿La luna no escuchó? A dormir. Sí. Sí. Sí, escuché, pero... Antes me gustaría ir a... A desayunar. ¿Eso se puede? Sí, sí se puede. Hola, ¿no? Hola. ¿Vos sos la exnovia de Tiago? La ex... Sí, más o menos. Sí. Sí, sí, más o menos. Bueno, un día estos podríamos arreglar para salir los cuatro. A tomar algo del campo de mi viejo. ¿Qué cuatro? Claro, vos, Tiago, tu hermana, yo. Ah, sí, sí, dale. Pero primero podríamos hacer algo de dos, ¿no? ¿Sabés que tenés razón? Sí, afuera, afuera. Benjamin, vos estás loca. ¿Cómo le vas a tirar la onda así a Matt? Está perfecto. Es la última noche, soy o nunca. Bueno, decíame suerte. Cuidate. Oh, Dios. ¿Lista? Lista para ir al sobre, sí. No, de ninguna manera. Vos te venís a ver el amanecer conmigo. No sé andar a caballo, ¿eh? Dale, Fanny. Mirá si te voy a creer que no hiciste equitación en toda tu vida. ¿Esquilación? Sí, esquilación. Ah, bueno, ¿sabés entonces? Sí, claro. Tranquilo, tranquilo. Sos muy dulce, sabía. Lo de Arracha Tatatela lo sé. ¿Pero el nombre? Ah, ¿no lo sabés? No. Bueno, averigualo. ¿Sabés qué? Un amigo de tu hermana me habló muy bien de vos. ¿Cómo puede ser que una mina tan linda y tan dulce no esté saliendo con nadie? ¿Y quién te dijo que no salgo con nadie? Ah, ¿salís con alguien? Averigualo. Bueno, entonces tenemos las dos tareas para el fin de semana. Simpática tu hermana. ¿Sí? ¿Te gusta? Me cae bien. Podríamos salir los cuatro. ¡Ey! ¡Orá! Ya somos cuatro. Tu caballo, el mío, vos, yo. En serio. Mi amigo no me dijo nada, pero se nota que está muerto por ella. Y bueno, y yo... Bueno, muy lindo lo del caballito, pero vamos a bajar. ¡Fanny! Tengo que irme. Primero te tenés que levantar. Primero te tenés que correr. Qué lindos ojos que tenés. Sí, buen intento, no me acuerdo. Arrachatatela, córrete. No, no me voy a subir al caballo. Yo me vuelvo caminando. No, no, de ninguna manera. Si no te subís ahora, le vas a tener miedo para toda tu vida. Dale, yo te ayudo. ¿Querés? Bueno, ahora sí, tenemos todo. Solamente falta... ¡Checa! 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 ¡Oh, Cemento! ¡No, no! ¿Cómo estás, mugre? Estamos los tres juntos de vuelta. ¡Mugre, Cemento y yo! Papá, papito, vení. Vamos. ¡Clará, porque estamos charlados! ¿Vamos? Acá, Checa. ¡Checa, acá! Acá. Acá. Acá, Checa. Acá. Dios. Listo. Ahora sí. Perfecto, vamos. Un muerto, pobre Borda, ¿viste? Sí. ¡Checa! ¡Checa! ¡La beba! ¡La beba y Cristóbal están durmiendo. Basta. Controlate. Basta. ¿Qué es esto? ¿Para los Reyes Magos? Estimados Melchor, Aspar y Baltasar. Mi papá me dice que tengo que escribirles y pedirles regalos, porque soy chico. Y no sé qué pedirles. Aunque, pensándolo bien, sí. Hay algunas cosas que quiero pedirles. Vamos. Dame otro más. Dame uno, dos. 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 Ramá. ¿Cómo estás, Ramá? Eh, diga. Entra el sol, vámonos. No, no, no. Vengan a bailar, vamos. Sáquense la careta. Vamos, eh. Va. Ramá, ven acá. Te estoy hablando. Miré cuando te hablan. Mirá. Mirá. ¿Ves? No hay nadie. Nos tenemos que ir. No, no. Ya es el día. Pará, pará, pará. Primero vamos. Man, man. Me das una ronda más de tres tequilas. Lo paga el amigo Gao del... Dale. Lo paga tu amigo. Me los trae acá. ¿Ya? Chicas. 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 ¿Se van ya? Sí. Pero es temprano. Es temprano. Chau. 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 Mañana vuelvan, eh. Que las espero acá. Vamos, eh. Chau. ¿La ves? Eso quiere decir que estás lista. Vas a partir. ¿Pero lista para qué? ¿Para ir a dónde? Pero entonces... ¿Qué es este lugar? ¿Quién soy yo? Mirá, las respuestas a todas esas preguntas están en el lugar donde vas. Esas y más también. Muchísimas respuestas. Siendo de respuestas. Entonces vos decís que no puedo volver a mi vida de antes. No. Nadie puede. Bueno. Bueno. Voy a partir. No. Bueno, no hay tiempo. No hay, no hay, no hay. No, déjame, loquito. Yo necesito la suerte. Bueno, ya, ya, ya. No, un ratito más. Bueno. Ya, 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 ya. El pensar en el banco. Por eso, Reyes, lo pensé mejor. Y sí tengo algo que pedirles. Quiero que paren los líos. Basta de problemas. De malos. De tristeza. Les pido que toda la gente que quiero esté bien y conmigo. Que todos podamos ser felices de una vez. Y entonces... Yo voy a ser un chico normal. ¿Y Silo? Eso. ¿Y Silo dónde está? ¿Por qué no nos viene a recibir? ¿Qué pasa, muchachos? No tienen sangre en las venas. ¿Ustedes? Sí, man. Pero... La velocidad no va a saltar. ¿Entendés? Si no te gusta cómo manejo te bajas. ¿Escuchaste? ¡Fanny! ¡Fanny! Rama, me escuchás? Haceme caso, estás recometeado, man. Además, no conoces el camino, ¿entendés? ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Cuidado! ¡Un caballo! 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 Y yo a este no me lo quiero perder. ¡Ayuda, por favor! ¡Alberto! A ver si puedo... ¿Quién es usted? ¿Papá? ¿Cielo murió? No, no. ¿Y si Cielo no murió? ¿Dónde está? Detrás de esa puerta está Eudamón. El lugar a donde todos quieren ir. Incluso los que no tienen idea de lo que es Eudamón. ¿Estará bien? Sí. Sí, va a estar bien. Siento que está bien. Tío... ¿Va a volver? Tío... 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 Tío...